El Tribunal Supremo Electoral compartió la actualización de los binomios que han quedado inscritos formalmente. Dentro de estos se encuentran Coalición Valor Unionista, que postula Suri Ríos como candidata a la presidencia y actor Cifuentes a la vicepresidencia. De igual forma el Partido Unidad Nacional de la Esperanza, Consadra Torres y Romeo Guerra, inscritos como candidatos a la presidencia y vicepresidencia respectivamente. El Partido Azul, el binomio conformado por Isaac Ferchi, Sultán y Mauricio Saldaña, fue inscrito. También el Partido Cabal, que postula a Edmond Moulet y Max Santa Cruz como candidatos a la presidencia y vicepresidencia respectivamente. El Partido Todos, que postula a los candidatos Ricardo Sagastume Morales y Mario Guillermo González, por la presidencia y vicepresidencia. El Partido Republicano, los candidatos inscritos son Rafael Espada y Arturo Herrador. El Partido Político Vamos, que postula a los candidatos Manuel Conde Orellana y Luis Suárez. Asimismo, el Partido Podemos se procedió a la inscripción del binomio conformado por Roberto Arzú y David Pineda. De igual forma, el Partido Humanista fue inscrito en la cual Rudio Lexan Mérida como candidato a la presidencia y Rubén Darío Rosales como candidato a la vicepresidencia. De igual forma, este lunes fue inscrito el Partido Integración Nacional PIN, que postula a Luis Antonio Lampadía como candidato a la presidencia, mientras que su compañero de fórmula para elecciones, Otto Marroquín, candidato a la vicepresidencia. Hasta el momento, la única inscripción que ha sido rechazada es la del binomio del Partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos conformado por Telma Cabrera y Jordán Rodas. La razón es que el finiquito de Rodas no cuenta con validez. Cabe destacar que 12 partidos políticos han entregado sus expedientes a registro de ciudadanos, de los cuales 10 ya fueron inscritos y una organización fue rechazada su inscripción. Por el momento, queda una organización pendiente de que el registro de ciudadanos acepte su inscripción, según indicó Luis Gerardo Ramírez, vocero del Tribunal Supremo Electoral. Hasta el momento son 12 los expedientes que se han presentado en el Departamento de Organizaciones Políticas del Tribunal Supremo Electoral para la inscripción de binomio presidencial. De estos 11 ya fueron resueltos y el día de hoy ingresó el del Partido Victoria. De los 11 que mencionamos, hay uno que corresponde a una coalición del Partido Valor Unionista. Diez fueron favorables de acuerdo a la solicitud que presentaron y uno de ellos fue rechazado, que es el de Movimiento para Liberación de los Pueblos. Este lunes acudió el Partido Victoria a entregar su expediente. Este partido lo integran Milka Rivera, precandidato a la presidencia, y Fernando Mazariegos como precandidato a la vicepresidencia. Asimismo, varios partidos continúan realizando sus asambleas, como lo establece la ley. Camino a las urnas 2023, para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.